BioBaby presenta Consejos de salud para tu bebé En México, todavía por estadísticas del INEGI del año 2000, están hablando que nuestra población todavía sigue sufriendo de procesos infecciosos de vías respiratorias y de a nivel gastrointestinal, esto es diarreas. El niño todavía en nuestro país se sigue muriendo por deshidratación, por diarrea. La diarrea es una manifestación de un problema a nivel gastrointestinal en donde el niño presenta evacuaciones disminuidas en consistencia, que en términos prácticos simplemente el niño pierde agua. Y eso hay que entenderlo porque la complicación de un niño con diarrea es la deshidratación y eso le puede llevar a la muerte. Por lo tanto, es un niño que va a tener quizás fiebre, quizás falta de apetito, evidentemente va a bajar de peso, pero lo que tenemos que vigilar es que no se deshidrate. Los datos de deshidratación en la diarrea y lo que debemos de conocer y los familiares debemos de saber es buscar intencionalmente cómo están sus ojos, tiene ojos hundidos o no, tiene llanto con lágrima o sin lágrima, la piel está seca o no está seca, la lengua está seca o no está seca, decimos lengua como perico, esas lenguas secas que no es una saliva filante, pastosa, eso es un niño deshidratado. Si nos damos cuenta de la deshidratación, entonces la podemos evitar, de tal manera que el origen de la diarrea, principalmente arriba de un 80-90%, es de origen infeccioso viral, por lo tanto el tratamiento es totalmente sintomático. Los gérmenes principales, por ejemplo, puede ser el rotavirus, que afortunadamente ya existe una vacuna, por lo tanto el niño le puede dar rotavirus, aunque esté vacunado, pero no va a acabar hospitalizado. El problema de la diarrea es cuando se combina con otra enfermedad, el niño desnutrido con diarrea, el niño con problema de riñón con diarrea, el niño con problema de corazón con diarrea, esos niños desafortunadamente sí pueden acabar en un centro hospitalario gravemente enfermo. Pero hablando del niño sano, pues simplemente tenemos que vigilar la hidratación con estos sueros especiales, la alimentación sin restricción alguna de alimento, para que este niño por lo menos esté fuerte y pueda seguir creciendo, a pesar de que la prioridad, insisto, es la deshidratación.